Música Estamos orgullosos de seguir manteniendo unas raíces culturales y una manera de trabajar que creo que está casi extinguida. Nosotros lo que enfocamos es a la exclusividad. Cada vez que sacamos una pieza es casi como si fuera un hijo tuyo. Música El cordobán es la piel de cordero repujada y envejecida. El guadamecí es la piel de cordero repujada, policromada y pintada. Creemos que en España que nosotros conozcamos hay muy poco y en las dimensiones en las que nosotros trabajamos y dedicados a la alta decoración que conozcamos creemos que somos los únicos hoy en día. Hay algunos países que yo los he puesto en el mapa porque le hemos hecho algún trabajo. Toda Europa del Norte, Europa del Este, Rusia, la antigua Unión Soviética, Arabia Saudí, toda la parte del Golfo Pérsico y todo eso. Casas reales, algunos gobiernos. A finales de verano hicimos el último trabajo, si era para un príncipe de Arabia Saudí también, un hermano del rey. Hace unos 12 o 13 años le hicimos unas puertas para el palacio que hizo aquí en Marbella. La verdad es que a mí hace unos 15 años o algo así, alguien me dice que es el cordobán y el guadamecí, ni idea. Nuestro maestro fue Antonio Rodríguez Sidalgo. Eso era un artista. Por desgracia pasó la muerte de nuestro maestro y se nos presentó, por desgracia, la oportunidad de poder continuar con la obra del maestro. Antonio siempre tiene un sueño y ese yo creo que seguiremos y seguiremos luchando. Es por devolver el guadamecí a donde se merece. ¡Gracias!